En Michoacán hemos apoyado a miles de estudiantes mediante Beca Futuro, para que culminen sus estudios y cumplan sus sueños. Además, este 2016, Palabra de Mujer, permitió transformar la vida de michoacanas al empoderarlas. Con Avanza Diferente, niños, niñas y adultos con discapacidad han roto barreras y elevamos la capacidad de reacción y la precisión de quienes nos protegen a través del blindaje C5I. 2016, un año de logros y acciones. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.